Insular Press Somos tu agencia informativa Bienvenidos a Insular Press, los invitamos a ver las noticias más relevantes de esta semana Insular Press Directivos del Partido Liberal Colombiano denunciaron una omisión policial para requisar un vehículo del parlamentario Julio Gallardo Archibol en el que se presumía se transportaba un maletín negro escolar que cargaba desde la noche anterior y donde supuestamente movilizaba una gran cantidad de dinero en efectivo para su distribución entre activistas de su movimiento para usarlo el próximo domingo de elecciones Los hechos fueron informados por el director del Semanario de Archipiélago Press, periodista César Pizarro al comando de un puesto de control ubicado sobre la avenida Colombia en inmediaciones de la estación meteorológica de Lideam justo al lado de los predios de la antigua Intendencia Especial de San Andrés donde Gallardo Archibol realizaba una reunión política en el sitio público pese a estar prohibidas las reuniones públicas a pocas horas de las elecciones La policía hizo caso omiso a la advertencia que se le hizo y además permitió la realización de la reunión La alerta surgió luego que un funcionario de la DIAN de San Andrés informara que había recibido información de fuentes de la campaña de Susani Davis Bryan que Gallardo estaría desde la noche anterior transportando gran cantidad de dinero para usarla el día domingo y efectivamente esta mañana de Archipiélago Press vio a Gallardo Archibol saliendo de la sede del Movimiento Integración Regional en la avenida 20 de Julio portando un maletín negro escolar y el legislador nunca acostumbra cargar nada distinto de su teléfono celular Simultáneamente el exgobernador de las islas Leslie Ben Archibol llamó al comando de la policía y puso la misma denuncia ante el propio comandante coronel Fabio López Cruz y al director de la SIJIN Andrés Correa pero no se procedió a hacerle los requerimientos del caso al legislador quien pasó frente al puesto de control sin ninguna solicitud policial y siguió rumbo al barrio Saribay Incluso a ninguno de los mototaxistas que participaron de la reunión pública uniformados con gorras y camisas anaranjadas distintivos de la candidata Susani Davis Bryan no se les hizo requerimiento policial a pesar de que todos los motociclistas y conductores de vehículos tanto públicos como privados los hechos ya fueron denunciados públicamente por abogados del Partido Liberal y Partido Verde quienes apoyan a la candidata a la gobernación la doctora Auri Guerrero Bui contrincantes de David Bryan y quienes elevaron una queja al comité de seguimiento y garantías electorales que se reunió este viernes para exigir más imparcialidad y garantía de parte de las autoridades Insular Pérez Nos encontramos con la candidata a la gobernación la doctora Auri Guerrero Doctora Auri, balance de este cierre de campaña Pues muy positivo Infortunadamente muchas personas no pudieron estar porque la capacidad del hotel no nos daba sino para tener las que estar preestablecido pero sabemos que afuera se quedó mucha gente que en sus casas también hay muchos que en el Facebook están los chicos pendientes que estos medios que Archipiélago ha empezado a oficializar entre nosotros ha permitido y permitirá que muchas personas puedan conocer y saber lo que aquí pasó La integración de los partidos donde el doctor Juan Lozano estuvo presente para decirnos que la U avala la candidatura donde Cordell Nicholson, el director regional de Cambio Radical dice que sí Auri Guerrero no porque se quiere sino porque se concibe como la persona que es donde la doctora Ligia representante del Partido Verde habla de la posibilidad de un cambio y donde el Partido Liberal contesta estamos de acuerdo ¿Estoy tranquila del triunfo del próximo domingo? Estoy tranquila porque sabemos que el trabajo que teníamos que hacer lo hemos hecho lo hemos hecho bien y por eso estamos alegres ahora depositamos nuestra confianza en el Señor que conduzca la decisión y que San Andrés haga valer su opinión y su decisión y su conciencia para que el gobierno que se instaure de aquí en adelante sea en beneficio de la comunidad Doctor Auri, hay mucha situación bastante en la comunidad preocupante yo ya hablo de temas temas de servicios públicos como el tema del gas la alzaza hay muchos temas de servicios públicos hoy Auri Guerrero se compromete en estos temas que hoy tienen preocupado a la comunidad general de San Andrés Claro que sí porque el interés de la administración departamental tiene que ser las necesidades insatisfechas de la comunidad tiene que ser las dificultades y las preocupaciones de los habitantes del departamento de San Andrés, Providencia y Santa Catalina que constituyen la esencia de su trasegar y la oportunidad que ven en su líder de hacer justicia de transmitar eso que ellos no pueden lograr por sí solos y de hacer valer su decisión de acompañarlo a través de la gestión que se haga en el compromiso con estos temas tan delicados y que afectan la vida y el desarrollo normal de una comunidad Otro tema que preocupa el tema de la oficina de circulación y residencia Ocre ¿se le estará dando ese tratequieto y ese valor que se merece de esa oficina de la Ocre? Por supuesto, nosotros hemos estado manifestando nuestro interés en hacer una revisión en la estructura y en lo que concierne a la ley que reglamentó la Ocre la Oficina de Circulación y Residencia que si en un principio su objetivo era impedir el ingreso ahora estamos naciendo más personas adentro queremos acompañarlo de una política poblacional y queremos también tener en cuenta al momento de revisarlo la ley de la inversión privada que puede generarse en el departamento para dar la oportunidad a más fuente de empleo que tanta falta nos hace Cuando usted me habla de fuente de empleo y cuando usted me habla de inversión privada la administración de Auri Guerrero estaría apoyando el tema de infraestructura el tema de inversión y el tema de promoción turística para la isla ¿Hoy los empresarios pueden estar tranquilos del apoyo de Auri Guerrero? Por supuesto Nosotros hemos tenido durante el proceso de campaña varios escenarios en donde compartimos la visión de los diferentes renglones económicos de San Andrés siendo de ellos el más fuerte el turismo la promoción la corresponsabilidad con el tema la oportunidad de brindar y de lograr otros tipos de turismo al mejorar la infraestructura pública la infraestructura pública turística y los grandes proyectos de inversión en este sector van a permitir que los empresarios se sientan tranquilos de promover a San Andrés de comercializarlo y de ofertarlo en los diferentes mercados ¿Pueden estar tranquilos los empresarios que esas tres líneas programáticas que hoy Auri nos ha contado están en su plan de gobierno? Están en el plan de gobierno están presentes y pueden estar tranquilos porque hemos decidido y ha sido una de nuestras metas y propósitos sentarnos con cada uno de los sectores a definir los temas que tienen que ver con el sector nadie sabe más de comercio que los comerciantes y el momento en que estamos viviendo con una aprobación de TLC para Colombia nos deja con una competitividad relativa donde tendremos que empezar a comercializar lo que más tenemos que es turismo pero donde tenemos también que revisar el tema del comercio no podemos hablar de turismo si no están involucrados los gremios que tienen que ver con el sector y saben de las necesidades reales de ese sector así que no es necesario volver a inventar lo inventado es simplemente asumir el papel del líder colocar en conjunto y en armonía los diferentes sectores y hacer un conversatorio que nos conduzca a elaborar un programa con unos criterios claros con unas metas concretas que sean medibles y realizables el tema generación de empleo estrategia de Auri para tratar de bajar ese índice de desempleo que hoy tiene a pesar que el DARE nos dice que es la ciudad con menos empleo doctor claro es una ciudad con menos empleo si usted tiene en cuenta el número de la población de San Andrés y se tiene en cuenta también del carácter del isleño de la persona que reside en San Andrés que no se va a quedar estancada porque no hay una fuente formal pero la informalidad en el empleo de San Andrés es alta ¿qué queremos nosotros? hemos decidido industrializar dos sectores que hasta el momento han sido mirados como de subsistencia básica que es el sector de la agropecuaria de la agricultura y el sector de la pesca son dos sectores si nosotros empezamos a empoderar a hacer cadenas productivas completas podemos hacerlo también estamos decididos a empezar desde las comunidades barriales a generar ideas productivas aprovechando la presencia del SENA y del Infotep entrenamos a las personas aprovechando la oportunidad de microcréditos conseguimos y hacemos la infraestructura y dotamos de las maquinarias indispensables para trabajar y aprovechando la comercialización con el sector del comercio del turismo vendemos los productos y hacemos que los recursos circulen en San Andrés esto es un tema de cadena un tema solamente de llevarle ese mensaje y de proponer las ideas y los planteamientos que tiene su programa de gobierno si nosotros tenemos la intención de llegar a toda la comunidad de San Andrés a empezar a hablar de desarrollo de las comunidades de base es necesario promover a la persona humana promover su forma de vida su estilo su calidad de vida garantizando su educación garantizando su movilidad y garantizando sobre todo la oportunidad de acceder a ese recurso porque usted puede darle a un hombre todas sus necesidades pero nunca podrá sustituir la oportunidad de que él solo la abre su posibilidad de desarrollarse y conduzca al destino de su familia el mensaje de Auri Guerrero para este próximo domingo 30 para que vaya temprano a las elecciones este domingo doctor Auri yo quiero aprovechar este espacio para recordar a las personas del Gran Caimán a los estudiantes de las diferentes ciudades de Colombia a las personas que están en Estados Unidos y en diferentes países que a través del medio de Facebook han estado comunicándose preguntando afanosos que si pueden votar porque creen que es lo mismo que votar por la presidencia y aunque no puedan depositar su voto de confianza en las urnas llame a un familiar y recuérdeselo compañeros amigos de San Andrés y Providencia y Santa Catalina salgan temprano a votar el 30 no permita que nada impida la oportunidad de usted participar en el cambio muchas gracias la doctora Auri Guerrero candidata a la gobernación por el departamento archipiélago de San Andrés Insular Press bueno nos encontramos con la directora del partido doctora Ligia Rojas doctora Ligia como le ha parecido este cierre de campaña en el día de hoy de la doctora Auri Guerrero muy buenas noches buenas noches la verdad que maravilloso el San Andrés y Providencia de antes el San Andrés y Providencia que todos soñamos una verdadera integración de raizales y continentales convergiendo en un tema tan lindo tan bonito tan maravilloso como todas estas expresiones culturales típicas de la isla y el compromiso indeclinable que se le distingue a la candidata Auri Guerrero de servir a esta comunidad de superar la crisis que hoy enfrenta el departamento archipiélago de trabajar para la gente y por la gente realmente esto nos soslaya en este momento de alegría de emoción para sentirnos realmente ciudadanos de primera con Auri Guerrero a la cabeza liderando este departamento hoy la doctora Ligia se encuentra contenta por el trabajo que ha hecho su grupo del movimiento del partido verde y ese trabajo se va a ver el próximo 30 de octubre indudablemente el trabajo del partido verde ha sido un trabajo muy importante es un trabajo de discurso de convencimiento de propuestas de seriedad y generando credibilidad en el elector al partido verde su mayor votación va a ser la votación de opinión pública que hay en este departamento que la está capitalizando el partido verde con su credibilidad generando esa confianza a todos los habitantes del archipiélago ¿Quiénes son lo que le componen esa selección de ese partido verde que usted dijo en su discurso que escogió a esos jóvenes ¿Cuáles son esos jóvenes que usted escogió y que se escogieron por mérito? Importantísimo el partido verde tiene una nómina muy importante para la asamblea del departamento un Fran Escalona un personaje que se ha distinguido por su seriedad por su profesionalismo por el conocimiento político jurídico del departamento por la interesa de carácter que tuvo de retirarse de este gobierno en el momento en que se dio cuenta que las cosas no iban por donde él y todo el equipo nuestro pensaba que debía ir tenemos tenemos a un Bradinson Fernández un administrador público importantísimo jóvenes joven de providencia luchador trabajador de mucho convencimiento de que las cosas en el archipiélago deben hacérselos bien un líder como Juan Contreras que toda su historia en el archipiélago que he conocido es denunciando la corrupción es sirviendo a la gente es estando del lado de las cosas buenas y sanas una Rosaura sana una mujer luchadora generadora de esperanza para las personas de la tercera edad por quienes ella piensa trabajar y por los jóvenes que tienen problemas de drogadicción ella ese es su propósito un Justiniano Tobar que ha hecho en la comunidad de su barrio un ejemplo que quiere y queremos con el partido verde y con la gobernadora Auri Guerrero poder implementar en los dos en los demás barrios de San Andrés que este señor ha generado un barrio con dignidad un barrio organizado un barrio culto Jorge Díaz un profesor conocedor del tema de deporte con quien se trabajará el IDRI y tenemos un Joaquín Bryan un joven también de las islas contador público que ha derramado lágrimas Joaquín Bryan al hacer su recorrido por los barrios y darse cuenta de gente que está viviendo en la absoluta pobreza esa sensibilidad de los candidatos del partido verde ese carácter esa convicción es un gran aporte a la democracia es un gran aporte a la vida pública y política del departamento doctor Alicia el mensaje a todos los electores para este próximo domingo yo le digo a todos a cada uno de los habitantes del archipiélago este es el momento de Dios este es el momento del archipiélago debemos todos todos absolutamente todos los ciudadanos y todas las ciudadanas de San Andrés salir a votar por ese cambio los cambios son buenos el cambio es sano realmente el cambio una gobernación de Auri Guerrero nos permite a cada uno de los habitantes del archipiélago oxigenarnos tener esa esperanza en que las cosas van a ser importantes y va a haber esa esa comunidad armónica pacífica que todos soñamos y que todos aspiramos y además esa redistribución del ingreso al departamento que le llegue a cada uno de los habitantes del archipiélago en educación en megacolegios en alimentación en trabajo en seguridad y como le ha dicho se ha comprometido ella con el partido verde es la primera promesa con el partido verde es asumir con carácter la comandancia en jefe de la fuerza pública en el departamento y ella lo va a hacer yo tengo la absoluta seguridad y esta comunidad tiene que tener la absoluta seguridad que el cambio con Auri Guerrero en el departamento se va a notar a partir del día 31 de octubre muchas gracias gracias a ustedes y aprovecho la oportunidad para felicitarlos por ese esfuerzo empresarial ese esfuerzo periodístico que ustedes veo que hace que de no quedarse atrás y estar a la altura de los cambios y avances tecnológicos eso es muy importante ese aporte es muy importante para el departamento porque así nos tienen bien informados y es un derecho fundamental el que ustedes están contribuyendo a que satisfagamos todos los habitantes de la archipiela con felicitaciones bueno nos encontramos con el parlamentario ya parlamentario su balance de este cierre de campaña de la candidata a la gobernación la doctora Auri pues hemos cerrado de la misma manera que empezamos con una un buen mensaje de cambio para esta comunidad San Andrés está urgido de que de que este mal gobierno cese de una vez por todas no tiene política pública de ninguna especie ni contra la pobreza ni contra ni a favor de la educación ni contra el desempleo no hacen absolutamente nada yo le digo a la gente que recapacite y mire que es la octava o la novena vez que vuelven a reventar los andenes del centro y en sus barrios no hay ninguna sola obra ese es el balance de este gobierno nefasto y que ha hecho que todos reaccionemos y volvamos por la esperanza y a recuperar la gobernación para que haya un mejor futuro para los salandresanos bueno hoy se encuentra usted satisfecho de todo este trabajo que se ha venido realizando usted el grupo del partido liberal y está optimista para el triunfo del próximo 30 estoy optimista porque esta campaña para la doctora Jury ha sido suave no la han presionado no ha habido presiones económicas eso no se maneja así aquí hemos estado por los propósitos superiores de rescatar a San Andrés todo el mundo la está ayudando el pueblo la está ayudando los diputados la están ayudando así que eso ha sido muy satisfactorio yo creo que el equipo que se ha conformado ha sido muy importante para rodearla ella ella ha podido desplegar toda su toda su labor proselitista mientras todos los demás trabajamos en la campaña bueno lo más importante es que varios líderes que hemos estado escuchando ojalá llegan esos compromisos ya Jony está comprometido en que ese plan de gobierno en esos proyectos que ha inscrito la doctora Jury se cumplan para los próximos cuatro años parlamentarios mire usted usted ha sido un empresario yo se lo voy a poner de esta manera aquí en este gobierno nos enseñaron a vivir de la mendicidad del gobierno de lo que el gobierno quería tirar de sobras toda la gente tomaba así vivieron mucha gente lo que se pretende es que San Andrés crezca para que haya oportunidad para todos para que las empresas de toda índola las de medios de comunicación las de publicidad las de que venden servicios turísticos los hoteleros crezcan y haya prosperidad para todos no vivir no vivir pendiente de que si hay un contrato en la gobernación o no sino que crezca esta economía y que se combata la pobreza eso es lo que a todos nosotros nos conviene y no lo que tenemos hoy que es la absoluta dependencia de un gobernador y su círculo más cercano para ver quien come y quien no come en San Andrés el mensaje y las recomendaciones de Yaconia a todos los habitantes de la isla de San Andrés para este próximo 30 octubre salir multiplicados a votar no ponerle atención a las artimañas salir a votar con entusiasmo muy temprano con toda la familia con todos los amigos y vamos a llevar a Auri a la gobernación a ser un buen gobierno muchas gracias a usted muchas gracias Insular Press nos encontramos con el gobernador Álvaro Archibald doctor Álvaro como ha visto usted este cierre de campaña de su secretario y hoy candidata a la gobernación la doctora Auri muy buenas noches pues es una campaña muy vital llena de energía en una campaña llena de entusiasmo y con mucha seguridad o sea se nota una gran seguridad en Auri en todo su equipo que la acompaña y en la comunidad que está presente en esta linda fiesta del partido liberal y del partido verde Gobernador ¿qué le recomienda a la candidata y próxima gobernadora de la isla en lo que tiene que ver con el tema de gobernidad y temas que le podría usted recomendar como el gobernador y como uno de los muy buenos gobernantes que tuvo esta isla Bueno yo pienso que lo primero que tiene que tener un gobernador es seguridad es autoridad y una buena motivación con esas tres cosas ella va a cumplir con su programa de gobierno a cabalidad creo que esos son los tres elementos fundamentales que debe tener un gobernador y la buena motivación implica tener certeza que lo que uno está haciendo es lo correcto es lo debido y es lo honesto con la comunidad que lo eligió y que delegó su mandato en la primera autoridad política administrativa del departamento Doctor Albor algo que usted que ha venido recorriendo y hemos tenido conocimiento que ha venido recorriendo cada uno de los sectores con también su candidato y que está apoyando ¿cuál es el candidato que está apoyando a la asamblea? Bueno yo estoy apoyando a Abel Archibald quien fuera mi secretario de infraestructura hemos recorrido muchos sectores de San Andrés inclusive hasta hace dos horas estuvimos en en diferentes comunidades de la isla y hay un un fervor enorme hacia la candidatura de Auri Guerrero Señores gobernadores ¿cómo ha visto los sectores que usted ha dejado después de casi cuatro años de no haber visitado estos sectores ¿cómo encuentra después de haber usted dejado muchos sectores organizados muchos sectores estructurados y con toda esa cantidad de barrios organizados ¿cómo usted notó hoy esos sectores? Bueno encontré no puedo decir que hay una o algo uniforme encontré sectores que se mantienen que tienen sus parques bien cuidados que tienen las vías en forma adecuada y pues la comunidad se siente más o menos contenta pero encontré que hay hay personas que cuando yo hice mi campaña a la gobernación vivían en pobreza y que ahora son más pobres que hace cuatro años Gobernador un mensaje a toda la isla de San Andrés y Providencia y para este próximo domingo que voten temprano el voto temprano mañanero le favorece a Auri y por otro lado que no dejen no vayan a vender su voto y que todos de manera entusiasta con energía con la vitalidad que ha salido transmitir la candidata Auri Guerrero voten y depositen su confianza en ella en una gran fiesta del partido liberal el rojo y el partido verde recordando que los dos partidos son complementarios el rojo como color es complementario el verde y el complemento del partido verde perdón del color verde es el color rojo muchas gracias muchas gracias a ustedes el doctor Álvaro Archibola el gobernador de la isla insular prensa bueno nos encontramos con el candidato a la asamblea por el partido liberal el doctor Luis Fernando González Luis Fernando González Luis Fernando González ¿cómo viste este cierre de campaña de la candidata a la gobernación de la doctora Auri? bueno yo creo que ya la comunidad se expresó aquí estamos viendo solo una parte de la gente que está con la doctora Auri del sentir del pueblo sanandresano y el 30 de octubre esperemos que va a salir la misma gente con mucha más fuerza con una alegría del cambio de gobierno de cosas buenas que vienen para San Andrés ¿cómo va la campaña de Luis Fernando González a la asamblea departamental? pues todos los días tenemos sorpresas estamos creciendo yo creo que vamos a tener una buena votación las personas les ha gustado las propuestas que llevamos y necesitamos un cambio gente jóvenes propuestas y ganas de trabajar ¿qué hay que hacer para marcar por Luis Fernando este próximo domingo? marquemos la L y el número 58 en el tarjetón y con eso ayudamos a que Auri tenga un buen equipo de trabajo en la asamblea ¿cuál es el mensaje a la comunidad de San Andrés y Providencia para salir a votar este tren? bueno tenemos que derrotar es el conformismo las malas prácticas y yo creo que con salir temprano con ponernos la camisa roja y la energía con que hemos hecho la campaña yo creo que lo vamos a demostrar este 30 de octubre y a las 4 de la tarde sabremos que Auri es la gobernadora y tendremos una buena asamblea electa muchas gracias a ustedes Insular Press Mayor un balance operacional de las actividades de la policía bueno muy buenas tardes para todos el balance que tenemos por la semana tenemos fueron capturadas un total de 8 personas 6 de ellas por en flagrancia y 2 por orden judicial hubo 6 gramos de maricona incautados 898 kilos de cocaína 170 gramos de base de coca tuvimos 4 armas de fuego incautadas 14 armas blancas se solicitaron 4.507 antecedentes se registraron 29.038 personas se hicieron 60 órdenes de comparendo por las diferentes infracciones al código nacional de tránsito se inmovilizaron 71 motocicletas por diferentes infracciones igualmente se hicieron 12 campañas con la comunidad y se registraron 19 establecimientos públicos eso es lo que le puede hablar del consolidado ya hablamos de casos en particular tenemos ¿cómo? levanta adelante casos en particular ya tenemos el día lunes festivo 17 de octubre estuvo la captura por acceso carnal abusivo con menor de 14 años del señor Humberto Gallardo Huxo natural de San Andrés fue capturado por acceso carnal abusivo con menor de 14 años donde resulta afectada un adolescente que fue trasladado al hospital amor de patria donde las diligencias médicas salieron efectivas para el delito y fue capturado y dejado de exposición actualmente fue capturado en flagrancia por el delito de violencia contra el servidor público y daño en bienes del estado el señor Edwin Eloy Jackson Turizo natural de San Andrés el cual conducía una motocicleta marca Auteco color azul y es capturado por el delito contra el servidor público cuando pues ocasionó unas lesiones a un funcionario nuestro arrollándolo con la motocicleta cuando se realizaba un procedimiento de tránsito fue capturado dejado a disposición de la autoridad competente también fue capturado por el delito de fabricación tráfico y porte de estupefacientes la señora Flor María García Ramírez ella condució una motocicleta Suzuki 125 de color negro y portaba cuatro bolsas plásticas pequeñas transparentes en su interior se encontró una sustancia que dio positivo para la base de coca y sus derivados con un peso bruto de 177.8 gramos fue dejada a disposición de la fiscalía autoridad competente para el caso fue capturada una persona por orden judicial el delito de lesiones personales estaba solicitada por la autoridad judicial el señor Eric Colón Zúñiga natural de San Andrés cual fue requerido por este delito el juzgado promisgo municipal de San Andrés repito el delito lesiones personales por orden judicial el caso pues ya fue conocido ya fue dado a la prensa los dos capturados por tráfico y fabricación de estupefacientes que se movilizaban en un vehículo Ford 150 color verde tipo platón cuando ingresaban al establecimiento Busos del Caribe fue capturado el señor David Guggenheim Cardona de 31 años y el señor Gabriel Polo Batista de 36 el primero natural de Cali el segundo natural de la isla a ellos se les encontró estupefacientes cocaína con un peso de 898 kilogramos su alcaloide está avaluado en 16 mil millones de pesos ya pues con este son 1512 kilos de cloridato de cocaína lo que va a ocurrir en el año 2011 se hizo un procedimiento también de incautación de armas de fuego por el decreto 2535 literal K por unidades de la policía nacional se incautaron tres revólveres aunque son legales son de una empresa de seguridad no tienen la documentación requerida para los mismos se incautaron esos tres revólveres marca llama por este decreto literal K fueron incautados al señor Libardo Corrales Sangulo que es supervisor de una empresa de seguridad tuvimos semosamente el día de ayer un accidente por factores climáticos y en el sector de la peatonal frente a la cooperativa de lancheros el señor Rogelio Rodríguez natural de Providencia de 77 años de edad de profesión lanchero le cayó un árbol de palma de coco y le ocasionó pues lesiones graves en su rostro su cráneo y posteriormente falleció al llegar al hospital a muerte patria también se realizó un caso de captura por porte ilegal de armas al señor Alfonso Manuel Artigas de 18 años de edad a quien se le encontró en su poder una pistola marca Glock calibre 9 milímetros con un proveedor con 11 cartuchos este fue dejado a la exposición de la autoridad judicial competente ese fue en horas de la mañana del día de hoy ¿Conocimos un accidente de tránsito en la ciudad de Bolivar ¿Qué informe de la policía de la policía referente de accidentes de tránsito aquí no tengo ahorita registros se han presentado algunos accidentes de tránsito pero no tengo en este momento no tengo aquí registros de accidentes ¿Tiene conocimiento de un nuevo golpe de la policía para narcotráfico? Si en este momento se está llevando a cabo la judicialización un caso donde un vehículo color verde de servicio público transportaba en su interior unas cajas con algunos víveres y en su interior pues según las pruebas que hemos logrado obtener que se está haciendo en este momento se trata que es positivo al clorhidrato y cocaína no tenemos la cantidad en este momento el capturado está siendo dejado a disposición en este momento en la fiscalía de esto se ampliará pues posteriormente los datos del capturado y de la cantidad de las sustancias estupefacientes ¿Está en relación con la incapación de hace dos días? En este momento pues son hechos materia de investigación posteriormente pues se podrá aclarar si tiene que ver con la que tuvimos dos días antes ¿Esto ingresó por el aeropuerto? La información que tenemos es que había llegado por el aeropuerto y por seguimiento y labores de inteligencia de los casos que ya se vienen manejando pues se logró interceptar el vehículo y dar con la incautación y captura que está haciendo No, no tengo ahorita datos como le digo está haciendo proceso de judicialización en este momento el día de mañana ya se ampliarán los datos al respecto de este caso ¿Mayor el capturado debe ser remitente o no? ¿De este caso? Sí señor Estamos judicializándolo en este momento se está identificando plenamente para no darle datos erróneos como les digo mañana se ampliarán totalmente los datos se identificará plenamente se les dará el peso exacto y todo lo que haya pues se haya logrado dar en la judicialización del caso Me llora una pregunta de conceptualización y contextualización 898 kilos recientemente 78 panelas hasta hoy sin datos precisos ¿Es esta una clara muestra de las dimensiones del negocio y su afectación socioeconómica en las islas? Claro que sí nosotros estamos luchando frontalmente contra el narcotráfico aquí estamos afortunadamente hemos recibido muy buenas informaciones hemos activado todas nuestras redes de inteligencia policía judicial trabajando y lo cual nos ha permitido dar con estos golpes contra las estructuras del narcotráfico en las islas continuaremos en la misma tónica vemos que el delincuente no descansa a pesar de haber dado pues los fuertes golpes que hemos dado a lo largo del año se observa que siguen trabajando nosotros no descansaremos también y seguiremos dando los resultados para darle bienestar y tranquilidad a la comunidad de las islas mayor esos mismos narcotraficantes cómplices en San Andrés están delatando a la oficialidad comprometida con el delito de narcotráfico ¿es esto preocupante institucionalmente? pues no tenemos registros oficiales de estas me dice que están delatando no tenemos registros oficiales hasta el momento sabemos que hay algunas informaciones que lo tienen por debajo pues el bajo mundo pero realmente no son oficiales no hay denuncias oficiales el que tenga que hacerlas pues están los organismos respectivos que las harán efectivas harán las investigaciones pero en el momento no lo único que sabemos es que estamos trabajando fuertemente contra el delito se capturaron los delincuentes y se pondrán a disposición y se cargarán las incautaciones al que haya lugar el mayor ha renunciado en las últimas horas el coronel Paez Valderrama el mayor comandante del departamento de policía San Andrés anterior al coronel Fabio López el general Oscar Gamboa ese retirado de la policía nacional ¿cómo quedan los cuadros en la regional 8 con respecto a la isla de San Andrés? la información que tenemos del señor coronel Paez se encuentra en este momento como comandante del departamento de policía de Córdoba y el señor general Gamboa salió por los cambios que se hacen normalmente cada año para esta época generalmente se hacen unos cambios estructurales en la cúpula de la policía ese año salió él hubo un cambio y está en este momento como comandante de la regional el señor general Restrepo que está en la ciudad de Cartagena sí, él está ahí pero ha sido por los cambios que normalmente se hacen no obedece a investigaciones ni a problemas que haya habido de corrupción o alguna otra situación simplemente fueron cambios estructurales los que sucedieron con los señores generales que están ya en la cúpula de la institución y mi amigo del Páez pues se encuentra el comandante de departamento en Córdoba Mayor este movimiento de droga en la isla de San Andrés ¿qué dice la inteligencia? ¿aguarda alguna relación con este periodo de campaña electoral? no, no, no no tenemos investigaciones hasta el momento que tenga que ver con eso simplemente son los movimientos de los narcotraficantes que en las islas han venido asustándolas durante los últimos años y los resultados obedecen a la lucha frontal como lo dije anteriormente que tenemos contra estas organizaciones continuaremos trabajando la idea es desvertebrar todas las semanas como lo hemos hecho ya durante el año se han mostrado los resultados de capturas de incautaciones estos días estamos trabajando fuertemente activando las informaciones y la actividad de inteligencia y nos han dado buenos frutos esperemos recibir buenas informaciones seguir trabajando y todo esto va a redundarse en seguridad y tranquilidad para la comunidad Mayor ¿qué se va a hacer frente a los denominados mochileros precisamente para ese día de la campaña electoral? ¿mochileros? sí personas que compran votos que andan ganando ah ya perdón no ya para el día de las elecciones se tiene organizado ya personal de policía judicial y de inteligencia en todos los puestos de votación en los alrededores y para cada delito contra el sufragio pues se va a hacer la judicialización la captura correspondiente está muy claro en el código y nosotros nos ceñimos directamente a la ley vamos a judicializarlo si se encuentra se logra un operativo donde se incauta un alcaloide un peso de 88.05 kilogramos de cocaína incautado lo desplazaban en un vehículo de servicio público un taxi color azul marca 2 neón el conductor también es capturado quien corresponde al nombre de Amador Enrique Júquer Sara capturado y puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación este procedimiento se hace por trabajo de inteligencia que se viene desarrollando por parte de la Policía Nacional donde tenemos unos controles investigativos y de inteligencia una capacidad de nuestra Policía Nacional se le hace el seguimiento a este alcaloide que venía desde la ciudad de Bogotá llegó al aeropuerto de San Andrés y el control se hace específicamente en vía pública cuando ese cargado a este vehículo de servicio público y relacionado directamente a esta persona responsable de este alcaloide es capturada y puesta a disposición es un procedimiento que se hace en lucha contra el narcotráfico en San Andrés Iglesias ¿ya venía haciendo este seguimiento a esa droga en el momento en que sale del sitio de origen? bueno es un trabajo que se viene desarrollando hace tres meses es un trabajo labor de inteligencia le estamos haciendo seguimientos a unas personas comprometidas en narcotráfico aquí pues esperamos lograr complementar la investigación para obtener otras órdenes de captura a las personas comprometidas en este transporte y dueños de este alcaloide que fue incautado el día de ayer ¿de dónde procedía la droga y cuál era su destino final? esta droga procedía desde Bogotá desde Bogotá llegó a San Andrés este destino esta droga es para Centroamérica de lo cual pues ya hay un trabajo de inteligencia hay unas labores previas hay unas labores interesantes que posteriormente pues vamos a judicializar aquí este alcaloide hay unas marcas que es una X con el número 10 y la figura de un pulpo posiblemente pues son los los logos que utilizan los delincuentes propietarios de este alcaloide para entregárselos a las personas que delinquen aquí en San Andrés para luego ser transportados a Centroamérica ¿tenería alguna relación con el decomiso de los 800 y algo de Kilo que también tienen unas X? no tiene relación directa pero sí las estructuras delincuenciales y las personas que están comprometidas son organizaciones que ya de alguna forma las investigaciones apuntan que son los que están dedicados a llevar y a transportar el alcaloide el narcotráfico a Centroamérica ¿podría tratarse de una recomposición de los carteles que operan en San Andrés ¿por qué? no es una recomposición todavía hay que seguir haciendo trabajo ya es de conocimiento de todos ya hemos logrado capturar dos estructuras hay 50 capturas y nos queda una tercera donde tenemos que hacer un alineamiento de todos los esfuerzos para lograr la captura de esta otra tercera estructura que es la estructura de los medios de Casandra que está pendiente por capturar y yo creo que son estas personas que siguen delingiendo y todavía hay personas comprometidas en este transporte en este acercamiento que tienen estos delincuentes con otros delincuentes a nivel país que son los que le están haciendo el ejercicio de recibir de acopiar y de llevar este alcaloide a Centroamérica entonces sigue el trabajo sigue la inteligencia sigue la investigación y tenga la seguridad que vamos a seguir capturando delincuentes adscritos al narcotráfico ¿cuántas personas iban en el vehículo en el momento de ser detenido de la automóvil? se captura una persona que es la única que iba en el vehículo es capturada transportando seis cajas en la cual contenían estos 88 kilos de cocaína camuflados en verduras entonces ahí hay otro seguimiento que vamos a hacer porque hay un destinatario hay una persona que reclama esto y entonces ahí donde estamos verificando y haciendo el seguimiento todo el empalme que tiene desde Bogotá hasta aquí hasta la ciudad de San Andrés y las personas intermediarias en el transporte y en darle camuflaje a este alcalde para llegar aquí a San Andrés ¿cómo las autoridades de Bogotá dejan sacar esa droga para San Andrés? bueno es un proceso investigativo que lo importante aquí es que se hace el operativo se da el resultado y aquí encaminamos todos los esfuerzos para investigar desde Bogotá hasta aquí hasta San Andrés el transporte la llegada de ese alcaloide y los comprometidos propietarios de este alcaloide y las personas intermediarias para el transporte de esta droga llegada a San Andrés armas no hay incautadas solamente hay una persona capturada un vehículo incautado y 88.05 de kilogramos de cocaína incautado en San Andrés y Providencia fue puesto a disposición de la fiscalía y ahora sigue el procedimiento para destrucción de este alcaloide coronel que dice la inteligencia el establecimiento donde se iban a llegar a llevar este cargamento bueno hay que darle reserva al proceso no puedo sumizar toda la información en detalle solamente les quiero decir que hay otras personas comprometidas que tienen que ser judicializadas vienen siendo investigadas y esto pues aumentará en los reportes en los informes de policía oficial que se tienen que entregar a la fiscalía para ir a formalizar otras órdenes de captura con los comprometidos en este alijo que se incauta el día de ayer ¿cómo está el duro golpe que le dan a la generalidad en la ciudad? bueno yo le dejo eso a la comunidad creo que nuestra comunidad es la única que puede calificarnos y pues lo pongo en sintonía a que la misma comunidad sea la que nos diga si estamos haciendo una buena tarea si hay buena seguridad si estamos encaminados si estamos por el camino que es pero el compromiso es darle seguridad darle buena convivencia y sobre todo también presentar resultados contra los delincuentes presentar resultados de capturas presentar resultados contra el narcotráfico presentar resultados contra los delitos de impacto que estamos comprometidos para generar esos resultados Insular Press precisamente nos encontramos en el comando de la policía precisamente porque se abrió la convocatoria para un curso de patrulleros y también la reincorporación de bachilleros que se incorporan a la institución sobre el tema nos habla el intendente Jesús Diago buenos días a todos en este momento la policía nacional tiene gusto de invitar a todos los jóvenes a través de la dirección de incorporación a que se encuentran abiertas las convocatorias para prestar el servicio militar como auxiliar bachiller es una invitación para todos los jóvenes aquellos que no han definido su situación que se presenten que esta es su oportunidad para que presten su servicio a la comunidad para que realicen actividades preventivas educativas en pro de beneficio de la comunidad su duración y permanencia es durante un año estarían ingresando en febrero del 2012 pero por el momento necesitamos que este personal que no ha definido su situación que se acerquen a la oficina de incorporación en el comando de policía y reciban toda la información los requisitos para poder prestar el servicio militar es tener 18 años menor de 24 años ser soltero sin hijos no poseer antecedentes penales judiciales ni de policía y pasar el proceso realizado por el personal profesional médico de la policía nacional de igual forma a los reservistas aquellos que todos que todos que han prestado el servicio militar que ya la policía tiene las convocatorias abiertas para que hagan parte de la institución y hagan el curso para patrulleros que se vayan acercando a la oficina de incorporación y reciban toda la información los requisitos 18 años mayor de 18 años menor de 27 años ser soltero y sin hijo haber realizado las pruebas del IFE superar el proceso de valoración realizado por el personal médico de profesionales de la policía nacional y acercarse lo más pronto posible para que reciban toda la información les recuerdo las convocatorias se encuentran abiertas para el servicio militar y para todos los reservistas de las fuerzas militares ejército fuerza aérea y auxiliares bachilleres que ya prestaron su servicio y que quieren seguir con esta disciplina en la policía nacional esta es la convocatoria que hace el intendente Jesús Diago de la policía del departamento de incorporación para que los bachilleros puedan prestar su servicio militar y también abiertas las inscripciones para aquellos que deseen hacer el curso de patrullero y reincorporarse o incorporarse a la institución de la policía nacional Insular Press Los fuertes vientos que han afectado a la isla de San Andrés cobraron su primera víctima este sábado promediando las 3 de la tarde cuando una palmera de coco que se encuentra sobre el paseo peatonal de Sprat Bike diagonal a la cooperativa de lancheros se cayó sobre la humanidad del infortunado hombre aplastándolo y dejando graves fracturas de columna brazos y piernas y destrozos en el rostro el lamentable episodio generó escenas de pánico y el infortunado hombre debió permanecer inmóvil en posición fetal con la cara sobre el pavimento durante varios minutos mientras llegó una ambulancia del hospital Amor de Patria y un paramédico debió recogerlo y montarlo a una camilla en medio de grandes dificultades por las múltiples fracturas que le causó el accidente curiosos que se acercaron al sitio para ayudar al hombre pedían ayuda a las autoridades advirtiéndoles que pese a la inmovilidad de este aún respiraba y clamaban para que lo socorrieran y le salvaran su vida no obstante el estado crítico y grave en que quedó el infortunado hombre agentes de la policía también hicieron presencia en el lugar para ayudar al herido del que se desconoce su suerte final Insular PES 898 kilos de clorhidrato de cocodadina fue la incautación de drogas que hizo la noche anterior la policía nacional en un rápido despliegue en un centro de buceo de la isla de San Andrés las drogas de acuerdo con las autoridades iba con destino a Centroamérica en este operativo hay dos detenidos la policía y las demás autoridades levantan conjuntamente investigación del caso continuando con la lucha frontal contra las estructuras delincuenciales dedicadas al narcotráfico en las islas el pasado día viernes 21 de octubre mediante labores de inteligencia e investigación de la policía nacional en una escuela de buceo del sector de la zona rosa en la avenida Colombia se logró la ubicación de un vehículo Ford 150 color verde tipo platón el cual había transportado para su desembarque una serie de maletas de color negro que en su interior contenían 898 kilogramos de una sustancia pulverulenta de color beige que al practicarse la prueba de identificación preliminar homologada PIPH arrojó positivo para clorhidrato de cocaína en los hechos fueron capturadas dos personas en flagrancia identificadas como David Guggenheim Cardona ciudadano de 31 años de edad natural de Cali pero residente en San Andrés y Gabriel Polo Batista ciudadano de 36 años de edad natural de San Andrés ambos instructores de la escuela de buceo a quienes de inmediato se les dieron a conocer los derechos como capturados y fueron dejados a disposición de la autoridad competente por el delito de tráfico fabricación y porte de estupefacientes de acuerdo con el reporte policial el valor aproximado de este alcaloide es de 16 mil millones de pesos en el exterior y con esta incautación ya suman 1512 kilos de clorhidrato de cocaína que en el año 2011 se incauta en las islas de San Andrés Providencia y Santa Catalina debido a la oportuna reacción de la institución y a sus labores investigativas y de inteligencia en un comunicado de prensa la policía nacional aseguró que de esta manera ratifica su compromiso de brindar tranquilidad a los residentes y turistas de las islas preservando las condiciones de convivencia y seguridad ciudadana buenos días cuéntenos de qué se trató el operativo buenos días la policía nacional de Colombia mantiene una lucha frontal contra el narcotráfico y contra las organizaciones delincuenciales al narcotráfico el día de hoy en el departamento de San Andrés presentamos un resultado importante la incautación de 898 kilos de cocaína dos capturas en flagrancia incautación de un vehículo toda esta droga venida camuflada en 32 maletas negras maletas que pertenecen a un almacén de buceo de razón social los buzos del Caribe de propiedad de uno de los capturados estas maletas iban a ser introducidas al almacén para posteriormente ser trasladado todo este alcaloide en lancha rápida hacia Centroamérica se hace este procedimiento el día de ayer en horas de la tarde y son puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación es un resultado importante en la lucha contra el narcotráfico y mantenemos el compromiso de seguir trabajando en beneficio y en seguridad de nuestra comunidad de San Andrés Provincia y Santa Catalina ¿qué se encontraban haciendo los capturados en el momento? los capturados estaban bajando las maletas con el alcaloide hacia este almacén para luego pues dejarlos allí escondidos en este almacén para posteriormente llevarlos a Centroamérica pero en el procedimiento policial oportuno se logra hacer este control las labores de inteligencia y investigación que estamos desarrollando en nuestra Policía Nacional en el año 2011 es lograr desarticular algunas organizaciones delincuenciales y incautar todo el narcotráfico que llegue aquí a San Andrés y Providencia para este año 2011 ya tenemos 1512 kilos de cocaína incautado por la Policía Nacional este alcaloide incautado el día de ayer que son 898 kilos tiene un valor de aproximado 16 mil millones de pesos puestos en el exterior tenemos también unas investigaciones unas incautaciones unos elementos y evidencias físicas que se dejan a disposición para complementar la tarea investigativa de la Policía Nacional contra estas personas comprometidas en narcotráfico ¿qué valor tiene el alcaloide? el valor aproximado de este alcaloide es de 16 mil millones de pesos aproximadamente 16 mil millones de pesos Hablaba usted de unas marcas que tenía los paquetes encontrados ¿qué le relaciona a ustedes eso? Sí, hay dos personas capturadas y en la revisión de este alcaloide primero pues aplicándole todas las pruebas correspondientes para que nos dé cocaína y tienen unos logos que debe ser la marca que registran los propietarios de este alcaloide una marca es de 3X la otra marca es de un número 7 con un gato y otra marca es denominado papá son estas marcas registradas que tenemos en estos alcaloides que entra a la investigación ya en otros procedimientos anteriores también hemos encontrado este registro de las 3X y pues todo esto entra al acervo probatorio y a la investigación que tiene que realizar nuestra Policía Nacional para seguir judicializando las personas comprometidas en narcotráfico ¿cómo ingresa esta mercancía a la ciudad de San Andrés? posiblemente esta mercancía fue ingresada mediante alta mar embarcaciones grandes y posiblemente se apoyan con lanchas rápidas o lanchas pequeñas donde sacan esta droga y la esconden en San Andrés en algunos de los sitios que tienen ellos los delincuentes ya seleccionados para esconderla y posteriormente buscan la forma de acopiar y llevar esta alcaloide a Centroamérica Insular Press nos encontramos con el diputado y aspirante a la asamblea departamental doctor Jorge Méndez Jorge acaba de frustrarse un debate importante sobre el tema de la vivienda y usted acaba de denunciar las irregularidades que el gobierno departamental la caja de compensación y funcionarios del gobierno departamental vienen realizando y promoviendo estos recursos de vivienda para una campaña política ¿cómo es esto que hoy y hoy la no llegada de los funcionarios a este debate? Muy buenos días Buenos días realmente es indignante que faltando media hora para iniciar un debate tan promovido tan sentido y tan esperado hace algún tiempo en la asamblea y era sobre los subsidios de vivienda que están manejando el proyecto de la caja de compensación Cajasay y el gobierno departamental se envió un oficio diciendo que se van a excusar por un supuesto consejo de seguridad y lo más indignante es que no hay ni siquiera coordinación en decir esta excusa cuando tenemos aquí la presencia del secretario de planeación con todo su equipo y al escuchar que se está leyendo públicamente el documento del gobernador lo que hizo fue salir abandonando el recinto casi que corriendo y es preocupante más todavía porque es la tercera vez que se evade este debate yo había pensado inicialmente que ha sido por negligencia algunos funcionarios de la caja de compensación al igual que el gobierno que no se ha llevado a feliz término este proyecto después de más de dos o tres años sencillamente hoy día ya hay personas de la comunidad que están denunciando presiones o promociones de unas campañas a la asamblea y la propia campaña de la gobernación argumentando que serán beneficiados si apoyan a esta otra candidatura y creo que realmente es algo que es jugar con la necesidad de una vivienda digna es jugar con la necesidad de todo un pueblo que lleva tres años esperando estos subsidios que han estado entregando documentos que no valen dos pesos que son realmente costosos y no le han podido dar una solución y aprovechar este momento de época electoral para promover sus campañas bajo esta necesidad creo que realmente debe ser investigado como lo he pedido por parte de la superintendencia así como por por la delegado del viceministerio de vivienda porque no es posible que en San Andrés estemos viviendo esta situación como la que está presentando en el día de hoy Bueno, usted dijo una denuncia grave y contundente que el gobierno departamental está dirigiendo los recursos de vivienda para una candidata a la gobernación y un candidato a la asamblea departamental es más usted también denunció que hay presión contra mismos empleados de la caja de compensación y con gente que necesita esos recursos diputado Sí, efectivamente es lo que la comunidad nos está manifestando en la calle que le están pidiendo orientar su votación para ciertas campañas a la gobernación y a la asamblea a cambio de que se han beneficiado de este subsidio realmente yo le pido al gobierno departamental que públicamente salga de mentir esta información porque no entendemos cómo se ha dilatado tanto esta situación y no han venido a dar la cara aquí ante la asamblea y ante la comunidad si realmente no lo están haciendo pero la información que obviamente le ha entregado a la comunidad y no sólo una ni dos personas diferentes personas de los sectores inclusive ha manifestado que funcionarios de la caja de compensación CASA están haciendo públicamente reuniones políticas en diferentes sectores de la isla promoviendo este tipo de subsidios de vivienda que es reitero jugar con la necesidad del pueblo ¿a cuántos cien de diputados esos recursos que la asamblea departamental aprobó solamente y exclusivamente dirigidos para temas de vivienda? Bueno, la asamblea para el presupuesto aprobó alrededor de 6 mil millones de pesos para viviendas de la comunidad Reisal que hasta ese momento no nos han dado explicación qué ha pasado con estos subsidios de vivienda hay un proyecto que se está manejando con el viceministerio de vivienda y la caja de compensación que no han sido aprobados por la asamblea pero que ya están en el trámite ya que deben venir estos recursos y deben pasar por aquí pero lo preocupante es que ya las personas le han solicitado la información han visitado las casas han tomado fotografías le han pedido más documentación y no le están dando respuesta a eso entonces ya ya frente a este tema también la asamblea aprobó en las sesiones pasadas una adición por más de 400 millones para poder aproximadamente para unas viviendas que están realmente deterioradas y hasta el momento no hemos visto ningún tipo de gestión lo que estamos viendo es una promoción según la comunidad una promoción de unas campañas políticas con base en los subsidios de vivienda Bueno, le preocupa esa situación ojalá que la presidencia de la asamblea le lleve eso a los organismos de control para que se pueda controlar y esos dineros que son de recursos destinados a las personas que necesitan para su vivienda no sea dirigido para temas políticos diputados Claro que sí y queremos por eso le he pedido el día de hoy que sea una inmediata veduría que se vengan los delegados de las entidades correspondientes a hacer un control detallado minucioso de a quién se le van a hacer estos recursos y sobre todo que el gobernador en este momento aclare a la comunidad que él no está promoviendo ninguna campaña política de subsidios de vivienda y de esa manera se pueda neutralizar esas campañas políticas que están jugando con la necesidad del pueblo Los diputados mensajes a la comunidad de San Andrés y Providencia No, que aquí estamos trabajando Jorge Mendes sigue trabajando por la comunidad defendiendo sus intereses no solamente en esta época electoral durante estos cuatro años que me eligieron y queremos seguir haciendo esperamos contar con su apoyo este próximo 30 de octubre ¿Qué se debe hacer para votar por Jorge Mendes? Es marcar el número 60 del partido cambio radical en el tarjetón nos tocó una ubicación fácil es marcar el 60 de abajo el último 60 del partido cambio radical Muchas gracias Gracias Bueno, nos escuchamos con el diputado Fernando Cañón quien es autor de la ordenanza número 10 la número 010 perdón, 010 en la cual fue objetada por el señor gobernador el señor gobernador diputado le envió una misiva al señor presidente de la asamblea doctor Quincy Wig referente a objeción como le ha parecido esta objeción que ha hecho el señor gobernador Pedro Gallardo a esta ordenanza tan importante para la comunidad de San Andrés y Providencia Muy buenos días Me parece que tiene dos puntos que son favorables en los cuales se tiene la razón y es la creación del fondo cuenta tal vez 30 días no era tiempo suficiente pero me parece que en los otros puntos no tiene la razón por ejemplo en el cual dice que las adiciones si cambian no se pueden es que si las adiciones no cambian de valor para quien se necesita las estampillas se quedarían exactamente igual como están entonces no veo la objeción en ese sentido hay algunas cosas en las que está equivocado hay un par de situaciones que nosotros si le aceptamos entonces le aceptamos parcialmente las objeciones y estamos listos ya para regresarlas nuevamente a ver si él la firma y se convierte en ordenanza departamental ¿para cuándo estará llevándole ese proyecto y las objeciones que hizo el señor gobernador? para el día martes que salgan de plenario o sea ya está listo el informe ya está firmado ya está todo porque teníamos solamente tres días hábiles para hacerlo trabajamos con el diputado Oscar Buiz Jorge Méndez lo sacamos adelante el informe y ya está listo para ser enviado a la gobernación del departamento ¿no tiene que de pronto el gobierno departamental le mame gallo vulgarmente a este proyecto tan importante que se ha ejecutado y que se ha sacado a la asamblea departamental para beneficio de la comunidad? sería un error histórico así que los únicos provocados son los ancianos ahí no están perjudicando a nadie más de la población usted sabe las necesidades que pasa al ancianato Edgar tú eres testigo como ellos mantienen a todas horas haciendo bazares pidiendo arroz regalado aceite y todo eso esto sería la panacea para todos ellos y para muchos ancianos que en este momento necesitan los centros de vida para poder hacer su esparcimiento para poder ir a buscar la salud la parte psicológica todo esto es lo que encierra la estampilla para el anciano entonces imposible que el gobierno vaya a terquear en eso usted tiene mucha fe que esta ordenanza la número 010 sobre el tema de la estampilla para los ancianos tenga un buen éxito de parte del gobierno departamental y no tenga temas tan lamentables como vaya a tratar de manejar esta ordenanza en temas políticos es que políticamente no sería rentable para ellos o sea objetar en este momento la plata para los ancianos imagínate que rédito político le puede dar a un gobierno tiene que pensarlo muy bien en el momento en que reciban y revisar muy bien que es lo que van a hacer con esta ordenanza además esta ordenanza sale de una ley nacional el Gardelado C76 entonces es una ordenanza que hay que hacerla obligatoriamente tienen que hacerla las asambleas y tienen que hacer un acuerdo en los municipios los consejos diputado algo que llamó a nosotros la atención en la isla de San Andrés se está realizando la eliminatoria de los juegos del campeonato nacional de béisbol para clasificatorio para los juegos nacionales usted ha tratado un tema sobre el tema de los escenarios deportivos en qué se trata esa denuncia que usted dijo sobre el caso de que el gobierno departamental no ha recibido el estadio de béisbol y que hoy se está utilizando puede orientarnos respecto a esta situación que está pasando con este escenario deportivo con la isla de San Andrés si Edgar a finales de la semana pasada vino un funcionario Fonade a entregar el escenario ya terminado porque ya el escenario está prácticamente terminado a la gobernación del departamento tengo entendido según me dijo el mismo funcionario Fonade la gobernación no le quiso recibir el escenario no se lo recibió aduciendo algunos temas de seguridad y otros temas de determinación y algunos otros de problemas que hay con la procuraduría y la contraloría la pregunta que cabe ahí es si la gobernación no es dueña del escenario ¿quién lo prestó? ¿bajo qué parámetros lo prestaron? ¿lo prestó Fonade? porque el gobierno nacional tampoco es dueño en este momento el dueño sería Fonade entonces habría que preguntarnos quién lo prestó y quién va a ser responsable si el escenario sufre daños porque es que aquí es de responsabilidad puede que no sufra ningún daño puede que lo sufra ¿quién va a responder? si la gobernación todavía no lo ha recibido ¿el gobierno nacional va a responder? ¿va a responder Fonade? ¿va a responder el contratista que lo tiene el ingeniero Castellanos? ¿o quién va a responder? porque sería ilegal si el gobierno hubiera dado permiso para hacer allí esta eliminatoria sin tener la propiedad de su nombre bueno diputado pero es un tema bastante preocupante la diputada María Zahid Dawi acaba de denunciar la situación que están viviendo nuestros deportistas la situación que viven hace ya los Juegos Deportivos Nacionales del 2008 ya estamos para 3 años y los escenarios siguen lo mismo usted no observa también una paquidermia del gobierno departamental y de todos estos hechos que vienen sucediendo en materia deportiva para nuestros deportistas diputados claro están viviendo el mismo sinsabor que vieron las niñas del softball exactamente igual que si ustedes estuvieron en el campeonato sin uniformes abandonadas completamente la misma situación sin aguas las otras delegaciones tenían que prestarle las manillas los bates y muchas de las otras delegaciones terminaron prestandole zapatillas y todo eso aquí está ocurriendo exactamente lo mismo diputado ¿no cree que puede correr el riesgo de paralizar este campeonato con esto que ha dicho usted hoy porque llama mucho la atención que sin ninguna autorización se esté realizando un campeonato de una envergadura clasificatoria nacional y que el gobierno departamental no haya recibido este escenario específicamente como es el estadio de béisbol y que hoy se encuentre en un estado por lo menos en la mañana de hoy se realizó un partido y el partido se tuvo que realizar a puerta cerrada no está llamando la atención de pronto que se están realizando estos clasificatorios y por eso se están jugando a puerta cerrada porque no tienen autorización tanto creo que de Fonada ni el gobierno departamental tiene que ser eso yo me imagino que Fonade se opuso porque quien va a responder por los daños o el mismo ingeniero castellanos que no ha podido entregar la obra también puede echarle candado y no dejar que nadie entre porque él tiene que entregar la obra a puerta cerrada tiene que entregarla totalmente terminada y vuelvo y le pregunto los daños que le ocasionen al estadio sin haber sido terminado entonces son problemas del mismo contratista es que el problema tal vez puede que no paren el campeonato Edgar pero a futuro se le puede venir una investigación al gobierno departamental por haber utilizado un escenario el cual todavía no tiene un propietario cierto Insular Press Un alza exagerada en la tarifa del gas propano se ha presentado en la última semana en el territorio insular la comunidad del departamento ha rechazado categóricamente este inusitado incremento en el precio de este combustible necesario para la cocción de los alimentos en el territorio insular vamos con nuestra reportera Jamie Almanza que tiene declaraciones del presidente de la liga de consumidores de San Andrés y Providencia Leandro Pájaro Balseiro bueno nos encontramos con el veedor ciudadano Leandro Pájaros cuéntanos su opinión referente a la tasa altísima del gas hombre es sumamente preocupante porque es que un incremento del más del 20% eso afecta considerablemente los intereses de la canasta familiar de todos los hogares isleños hace rato claro que la comunidad san andresana tiene cierta parte en culpa porque hace aproximadamente mes y medio trajimos a dos delegados de la superintendencia de servicio público para una audiencia precisamente para escuchar y recesionar quejas acerca de la prestación de este servicio público homiciliario y nadie se acercó o sea que los funcionarios se fueron con la percepción de que el servicio aquí era eficiente entonces parte responsabilidad de todas maneras no mojemos sobre lo llovido sino que tengamos las siguientes percepciones primero que todo anotar los siguientes números 691-3006 y 691-3142 o 018-910-305 para que presenten la queja de la superintendencia de servicio público homiciliario que ese fue el mensaje que les dejaron los dos funcionarios señor Leandro entonces que la gente se comunique directamente con nosotros para ello tramitar y diligenciar las quejas y trasladarlas al operador del servicio en este caso que es la empresa Provigas creo que se llama entonces para darles una solución pero es preocupante también la posición irresponsable de la actual administración porque en cabeza del estado está la satisfacción de las necesidades básicas en materia de servicio público homiciliario tendientes a propender por el mejoramiento de la calidad de vida y bienestar de la población esta administración jamás desde sus inicios y hasta para finalizar sea pronunciado al respecto no solamente en este servicio público homiciliario sino en todos los servicios públicos está bien que el estado permitió a través de la constitución del 91 delegar ciertas propiedades operativas a unos particulares pero eso no exime de la responsabilidad del estado garantizarnos a toda una prestación eficiente nosotros hemos entendido que a través del régimen de los servicios públicos homiciliarios ley 141 94 los esquemas y proyectos tarifarios tienen una una proyección a hasta 5 años en un debate que se dio el año pasado en la confederación en el congreso de la confederación colombiana de vocales de control se estableció que los los precios del gas domiciliario iban a estar regulados por el IPC pero es que el IPC nosotros nos hemos dado cuenta que no superan el 3% así que nosotros le exigimos al gobernador de que plantea una reunión prontamente con la comisión reguladora a ver en que se fundan ellos para aprobar un incremento de precios de manera tan acelerada tan constante tan permanente y en especial como hace la comisión reguladora para avalar unos precios unas tarifas como estudiarlos y como analizarlos y someterlos a su aprobación para que estos tengan pues aceptación legal por parte de la comunidad de usuaria entonces señor gobernador una vez más y por última vez porque ya no le queda más tiempo a personarse de esta situación no importa la afinidad política que tenga esta empresa prestadora de servicios públicos con su partido movimiento político pero a usted le cabe la responsabilidad de propender por los derechos e intereses colectivos de los hogares isleños entonces los usuarios de aquí de la isla de San Andrés van a tener que pagar este 20% más hasta que hasta cuándo pues chica hay una de dos o se hace una una desobediencia cívica la gente se abstiene de comprar el gas o comprarlo o o llamar a la superintendencia de servicios públicos domiciliarios presentar la queja que no están dispuestos a pagar o hacer como digo una desobediencia civil no comprar cilindro de gas bueno nos encontramos en las instalaciones de Humana Vivir el servicio está pésimo los usuarios se andan quejando por el mal servicio que le brinda hay muchos que sienten que su vida está corriendo peligro por la mala atención y la falta de órdenes de entregar órdenes para especialistas ¿nos recuerdas tu nombre y la situación que está pasando? Edison Londoño yo tengo un niño de 8 años que padece una diabetes nosotros teníamos una cita hoy a las 7 de la mañana en Bogotá y por circunstancias aquí de Humana nos dijeron que no que las remisiones están paradas fuera de eso le mandaron 21 exámenes que tiene que hacerse vamos a los laboratorios y los laboratorios dicen que no tienen contrato con Humana en este momento que está suspendido de mi bolsillo me tocó sacar 526 mil pesos para pagar los exámenes para poder ir a la cita hoy y no pude ir fuera de eso necesito los medicamentos de mi hijo no tienen contrato con ninguna droguería yo pienso que está pasando con ellos aquí no le dan respuesta no le dan nada a nadie siempre es una negativa siempre voy que mañana que ya llamamos o sea ya yo pienso que está bueno y la gente los usuarios como pueden ver aquí ya todo el mundo ya está colmo de paciencia y esta tarde nosotros vamos a tomar yo me lo voy a tomar no sé si alguno quiere acompañarme pero yo voy a estar aquí porque estamos hablando de la salud de mi hijo ya y si ninguno da razón aquí entonces nos va a tocar hacer las cosas como tiene que ser estamos decidiendo los derechos tú sientes que humana vivir estás jugando con la salud con todos con todos mire la muestra un botón mire el señor no estamos hablando de un accidente ni un dolor de cabeza estamos hablando de enfermedades si usted cree que la gente tiene problemas va a venir a molestar aquí se queda en su casa o si la gente tiene plata busque un médico pero es que no tenemos nada aquí o sea aquí todo es una negativa por favor o sea pienso que ya o sea que ya está bueno ya si esto sirve sirve o sino que pasen a la gente otra PS o que hagan una solución pero hay que darle una solución a esto todo el mundo tiene problemas ya todo el mundo tiene sus problemas el problema de cada uno es diferente pero cada uno lucha por sus derechos porque la gente está pagando o sea esto no es regalado ni es subsidiado la gente está pagando entonces necesitamos una solución ninguno de los gerentes da ninguna razón aquí nadie da ninguna razón entonces por favor o sea ya está bueno este cuento ya bueno nos encontramos con usuarios de Humana Vivir que se están quejando por la situación cuéntanos que es lo que pasa contigo Carlos que no me han no me han podido hacer la operación porque la doctora Tatiana que está encargada de la gerencia de aquí de San Andrés me dice que los insumos vienen de Cartagena pero cuando vendrán esos insumos si yo ya a mí la paciencia se me está rebotando ya ya son demasiado seis meses con ese hueso ahí entre el organismo ya no aguanto más ya no aguanto más no aguanto más si tú le exigas a Humana Vivir que ya te respondan obviamente que me respondan que me respondan o que me remitan para Bogotá o para Barranquilla para Cartagena pero que me hagan mi operación rápido porque yo no puedo dormir yo de noche no puedo dormir con este hueso aquí en el organismo ¿cuál es la situación suya? la situación nosotros que llevamos una remisión para Cartagena desde hace ya seis meses y es la hora que no hay pasaje no hay nada la gerente nunca se encuentra en la oficina por ejemplo es una oficina invisible o sea la oficina siempre está vacía porque la gerente no está ella no puede estar al frente del negocio yo desde acá le digo a ella que si ella no es capaz de atender el negocio o de atender a los usuarios que presente su renuncia urgentemente para que entre otro gerente que sea capaz de manejar a la empresa en San Andrés ya que en San Andrés es tan difícil de solucionarle el problema a las personas de muchas en muchos aspectos operaciones y todo eso y no son capaces de remitir la gente a tiempo entonces necesitamos más evolución en eso y que no se escondan que le den la cara a los usuarios nosotros los usuarios somos personas que estamos pagando nuestra medicina anticipadamente por ejemplo yo llevo 15 años pagando la humana yo pago 150 mil pesos mensuales entonces cuando yo vengo a solicitar un servicio es porque ya lo he prepagado yo no he venido a pedirle limosna humana lo mismo que los demás usuarios que estamos aquí los demás usuarios todos los que están aquí ya tenemos nuestro recibo de pago ¿por qué a nosotros no nos atienden? así como pagamos de puntual ¿por qué no nos atienden a tiempo? es la pregunta mía que se presente acá a humana inmediatamente para que resuelva el problema de los usuarios y que no se esconda cuéntanos ¿qué piensas tú de esta situación? bueno mirando en todo está muy crítica la situación no nos están solucionando nada yo también estoy en lo mismo desde enero estoy con mi hijo con el pediatra y hasta el sol de hoy no he podido conseguir atención me remitieron ahora el doctor a Bogotá y hasta ahora no me han solucionado nada me llamaron casi con un mes de anticipación que tenía una cita en la clínica del norte el 26 vengo a ver qué solución tienen y me dicen que no saben esa no esa no es forma de atender al usuario esa remisión que tengo pendiente hace un año tres meses esa cita para un control hasta ahorita estoy esperándolo ya estoy cansada la asfixia el ahogo que me da y hasta ahora en neumología no me ha visto medicina ocupacional que me iba a atender el 23 mes pasado tampoco ha llegado entonces una burla una burla ya ya me colmé la burla qué hizo la secretaria se encerró no hizo más nada solo encerrarse la llamo me contesta no sé yo no puedo solucionar nada quién más soluciona para qué trabajan ganándose el sueldo sentado dándole mala respuesta a los usuarios llamé a atención al cliente en mediodía nadie me respondió no le responden a uno solución si uno no paga suspendido al sistema que solucionen a uno que le solucionen Insular Press mi nombre es Alejandra Baena soy la representante de la corporación universitaria Remington acá en San Andrés la corporación con el fin de contribuir al desarrollo del territorio del territorio colombiano del territorio colombiano del Caribe y en especial en los aspectos de la educación hemos decidido traer la la universidad hasta acá hasta San Andrés nosotros llegamos ofreciendo especializaciones a los docentes una especialización en gerencia en informática la cual es una especialización transversal es decir que abarca todos los campos cualquier docente que haya terminado cualquier licenciatura ya sea en biología en química en matemáticas le va a servir porque son son los nuevos TIC que están manejando todas las especializaciones también tienen la facilidad de que gracias a esto los docentes del antiguo escalafón pueden ascender mucho más rápido pueden ahorrar años dos tres años y haciendo la especialización y para los del nuevo escalafón los ayudaría a aumentar el salario nosotros tenemos un convenio con el ICTEX que es decir de pronto si la persona no tiene los recursos inmediatamente para cancelar nos llenan el formulario nosotros mismos nos encargamos de hacerle todas las vueltas desde aquí mandamos los papeles a Barranquilla a que lo aprueben el único requisito que pide el ICTEX es que la persona esté bien en el SIFIN el SIFIN es como un data crédito y que gane más de 750 mil pesos también tenemos un programa que se llama los afrodescendientes que después de que la persona tenga un certificado digamos una Ocre o que demuestre que es Raizal el gobierno le condona el 70% el 70% de la deuda y ellos nada más tendrían que pagar el otro 30% ¿cuándo abren las puertas? nosotros estamos vamos a abrir el curso a finales de este mes ¿qué visión tiene la universidad para que la universidad sea bueno la proyección que nosotros tenemos primero decidimos traernos la especialización ya que pues nos habían comentado que la mayoría de los docentes aquí no tienen especialización ni nada de eso entonces lo que primero queremos es dar a conocer la universidad la credibilidad que tiene la universidad el avalúo que tiene la universidad con el ICTEX y seguirnos expandiendo traernos las las carreras técnicas que tenemos